Mira, Tecno House hace 30 años que está en el mercado, tiene 19 sucursales en todo el país. Contamos con tres plantas fabriles ubicadas en el norte, centro y sur del territorio nacional, para que toda la gente pueda tener acceso a su casa. Entre el norte, del sur, del medio, de la Argentina, contamos con 19 sucursales para poder llegar a todos los clientes y que todos puedan acceder a los beneficios. Bien, bien. 30 años en el mercado, habla de una trayectoria, de una seriedad, obviamente. ¿Y qué tipo de viviendas? ¿Son tradicionales? ¿Son las típicas casas prefabricadas? ¿Qué características tienen? No, nuestras características es industrializada, es una construcción mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que es por fuera de ladrillos, un ladrillo de 15, junta rasada, y por dentro es construcción en seco con paredes de durlo. Bien, perfecto. ¿Y la gente se puede hacer la casa como lo soñó, como lo pensó, como su bolsillo se lo permite, o ya tienen módulos determinados que se respete esa estructura? Las dos cosas, o sea, tenemos planos estándar, que van desde los 30 metros hasta 220 metros, son los planos que nosotros tenemos acá en cada oficina para guiar al cliente en una distribución interna. Después, si el cliente tiene, por ejemplo, la casa que soñó, con la distribución interna que soñó durante toda su vida, no hay ningún problema, se la podemos usar. Construimos metros cubiertos. Bien. ¿Y se puede pagar en cuotas? ¿Las cuotas son en pesos? ¿Cuál es el mecanismo, digo, para el momento de efectuar la transacción comercial? Bien. Tenemos varias maneras de pago, ¿sí? Nuestras cuotas son fijas y en pesos. Nuestro plan más alto en cuotas es 72. Se puede hacer de 48, se puede hacer de 24, de 60 cuotas. Siempre son fijas y en pesos, ¿sí? También puedes hacer un 100% financiado a tu casa, hasta 6 años. La verdad que es bastante accesible porque, bueno, o si no puedes pagar un anticipo de cuotas, el anticipo tenés hasta 12 meses para pagarlo, con el precio congelado a hoy día, y no trabajamos con bancos ni nada, solamente damos la financiación nosotros y es fijos y en pesos. Claro. Una vez que se cierra la operación comercial, que se ponen de acuerdo con la casa, dicen, bueno, yo quiero acá, tengo esta posibilidad de entregar esta cantidad de dinero, ¿en cuánto tiempo se ve plasmada la posibilidad de tener la casa propia? Y la entrega son inmediatas, de 30 a 45 días, en el caso de que sea una entrega contada o contada diferido, y en el caso de que sea anticipo cuotas, 60 a 90 días ya tiene la casa. Así que cuenta con una rapidez bastante rápida, y son sólidas, son con ladrillos. Es una casa sólida, es una casa para toda la vida. Seguro. Nada más que es una nueva construcción. Hoy día la verdad que los casinos, los hospitales, hoy las construcciones nuevas, es todo Durlock por dentro. Seguro. Y te hago una pregunta desde la ignorancia suprema. ¿Y son fuertes? Porque viste que es lo primero que la gente te debe preguntar. ¿Y la pared de 15 no es un poco endeble? ¿Cómo hacen con este tema? Al ser una construcción mixta, la pared de ladrillo de 15 viene agregada a toda la construcción en seco. Así que por fuera vas a tener una pared de 30 centímetros. Así que estamos hablando del doble de una pared de material. Y lo que hace todo el esqueleteado por adentro, que es la construcción en seco, con los bastidores de madera, la lana de vidrio y la membrana tíbet, que es una membrana aislante, no vas a tener nada húmedo en toda la casa, más el Durlock. Eso lo que hace es que cuando el ladrillo, por ejemplo, los días de lluvia, el ladrillo chupa lo que es el agua hacia adentro y la membrana tíbet y la lana de vidrio expulsan eso hacia afuera. Claro, no permiten que pase el interior de la casa. Exacto, no permite que pase la humedad en el interior de la casa, no vas a tener nada de humedad. Es una pared de 30 centímetros, una pared fuerte, sólida. Por dentro las divisorias son doble cara de Durlock. Después la casa viene totalmente equipada, moblamiento de cocina, jugo de baño ferrum, todos los cerámicos para la casa, las aberturas de aluminio blanco con el vidrio. Ahora viene bastante equipada, es una casa, la verdad que es para toda la vida. Está muy bien. El techo es chapa canalada sin calum, sin que aluminio, con las cumbridas metálicas galvanizadas. Después las terminaciones a gusto y color, bueno, como cambiar el color del techo, las aberturas pueden ser a madera, en el caso de que el cliente nos quede aberturas de aluminio. Claro, después puede haber alguna fluctuación en el precio con las terminaciones. Sí, pero es mínimo, es una diferencia que se hace. ¿Viene con toda la grifería para el baño, para la cocina? Sí, 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 todo eso viene completo. Botiquín de baño, bañera, a la cena, bajo mesada, mesada, todo va a ser inoxidable, las bachas, las griferías. Bueno, el juego de baño ferrum, cinco piezas, sinodoro, pileta, pie, pileta, mochila. El kit de baño. La verdad que viene bastante equipada, sí, sí. Después tenés los cerámicos para lo que es toda la casa, baños y cocina. Bien. Naila, ¿cuándo van a estar aquí por San Carlos? ¿Qué días los vamos a encontrar en nuestra ciudad? Vamos a estar el viernes 15 de junio. Viernes 15, ¿el viernes qué viene? El viernes qué viene, en Rivadavia 613, de 8 de la mañana a 20 horas, atendemos todo el día. Estamos con cinco cupos en una promoción de un amuelo Zara, que es un amuelo 36 metros, con un anticipo en 137.611, que el cliente lo puede pagar este anticipo hasta en 12 meses. Bien, bien. Sí, y después tenemos 72 cuotas, fijas y en pesos de 6.486. ¿Las cuotas no se modifican? No se modifican. El cliente tan solo con una reserva ya puede congelar su precio en lo que es anticipo cuota y durante el 72 meses, puede ir adelantando también en el caso de que quiera, durante el 72 meses, 6 años, va a pagar 6.486. Perfecto.